Y en esta oportunidad estoy acompañado de Marcelo Costas y Señor, nuestro corresponsal farandulero, pero de las estrellas de Hollywood. Marcelo, bienvenido una vez más. Te hemos visto en el programa desde los Oscars, de diferentes, ¿cómo se llama? Shows, súper, súper grandes. Y ahora te tenemos aquí. Bienvenido. Oh, muchas gracias. Es un placer finalmente regresar al estudio, que considero como si fuera mi propia casa. En la última estación de los Oscars, tuve yo entrevistando a las celebridades. Esa fue una de las mejores experiencias. Ya te consagraste como presentador. Ya estoy aquí, Paco. Yo no sé si ya lo sabes. Ah, bueno, bueno. Háblame. Estamos en otoño. Ya iniciamos el otoño, que me encanta, porque viene todo diferente el maquillaje que viene. Bueno, para esta estación tenemos los colores que son dorados, ¿ok? Como las hojas están cambiando y la estación ya se puede usar las bufandas, ya se puede usar un poquito más de ropa. Es necesario cargar un poquito más el maquillaje, cuidar un poquito más de la piel. Por ejemplo, como tenemos la modelo aquí, que se puede ahumar un poquito más los ojos, un pinta del labio más oscuro y cuidar un poquito más del blush. Entonces, eso es la nueva tendencia. Y para la ropa, una ropa que se puede mezclar un poquito, introducir lo que es de los colores oscuros, como marrón, negro, pero todavía utilizando lo que es los colores claros, porque todavía estamos entre medio de verano e invierno. Y el invierno. O sea, me encanta, porque podemos ahí, como tú dices, tener esos colores más profundos. Ella tiene un verde dorado. ¿Cuáles son los colores que aplicaste aquí? Ok, bueno. Ahora está el truco. Puedes usar los ojos, por favor. ¿Quieres close the eyes for a minute? Ok, good. Estoy introduciendo los colores de la nueva estación por el maquillaje que estoy utilizando de Iman. Como todos conocen, Iman es una supermodelo que está por ahí hace años y ahora tiene su línea de maquillaje. Sí, muy buena. Lo que se puede utilizar, por ejemplo, para los ojos, utilizamos el dorado, un poquito de blanco en la esquina, ahumamos un poquito más y las pestañas exageradas, porque todo el look está en ojos bien dramáticos. Por ejemplo, lo que se está utilizando ahora es el pelo bien recogido y limpio, porque con eso no se sobrecarrega todo lo que es la ropa. Y también, como todavía tiene un poquito de bronceado del verano, puede utilizar y nada más poner una base que sea un poquito más light, ¿me entiendes? Entonces, también puede utilizar los colores mezclando un poquito de la primavera y del invierno. Entonces, puede utilizar los dos juntos, todavía no es necesario que utilice lo que es los sacos pesados y la cosa bien heavy. Entonces, puede utilizar demasiadas joyas y todo eso, porque eso va a completar. Va a completar el look. Exactamente. Marcelo, muchísimas gracias. Y bueno, los productos de Iman, también la maquillaste, que quedan espectaculares. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Un abrazo para toda mi gente latina que está ahí en la casa, vino ahora. Manténgate a las nuevas estaciones, pendiente de lo que está viniendo. Y bueno, ya escucharon todos los consejos que viene para el otoño a lucir bellas, espectaculares para esta temporada. Una pausa y regresamos con más.